Habló Julieta Silverberg tras su separación de Esteban Lamote. Luego de que se confirmara la noticia, la actriz rompió el silencio con infama y contó cómo lleva adelante el fin de una relación que duró 10 años. El Hada Noticias. En su última etapa, la revista Paparazzi publicó la noticia de la ruptura sentimental entre Esteban Lamote y Julieta Silverberg, quienes estuvieron 10 años juntos y tienen un hijo en común, Luis Ernesto, de 4 años. Luego de que el galán confirmara la novedad, ahora fue el turno de la actriz, quien habló de su separación con infama, América. Fue de mutuo acuerdo. Momento claramente difícil pero debo aclarar que está todo bien. Trátenos con amor, pidió la protagonista de loco décimo voz Telefe, en una charla por WhatsApp que tuvo con Guido Zafora, panelista del ciclo de América. El año pasado, Esteban y Julieta estuvieron envueltos en un escándalo mediático tras varios rumores de afer que surgieron entre el galán y Griselda Siciliani, su compañera de tira en Educando a Nina, quien en ese entonces todavía estaba en pareja con Adrián Suar. Pero como ahora la actriz está separada y Lamote también, saben que las versiones pueden volver a resurgir en medio de su conflicto amoroso y es por eso que abrió el paraguas. La verdad es que es una separación de común acuerdos sin terceros en discordia, ni del lado de Julieta ni del mío. Y agregó en dialogoconciudad.com Tengo clarísimo que el tema se va a disparar y los medios van a ir a buscar por ese lugar, pero es buscar agua en el desierto porque ahí no hay nada. El actor de las estrellas El 13, reconoció que el fin de semana se muda de casa por un tiempo, sin embargo aclaró que su decisión de ruptura con Silverberg no es definitiva. Ya veníamos mal desde hace un tiempo y decidimos que lo mejor para darnos cuenta si tenemos que estar o no juntos era estar un tiempo lejos. Igual, estamos juntos, vamos a seguir haciendo programas juntos con nuestro hijo. No es que lo voy a ir a ver un día y otro no, es una cosa muy de a dos. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.